Los municipios de San Juan y San Pedro la Laguna dan marco al impresionante y hermoso lago de Atitlán. Sin embargo, hasta hace unos meses los habitantes aún esperaban la promesa de gobierno que desde el 2008 les hicieron. En el 2021 la realidad cambió y poco a poco empezaron a ver llegar el desarrollo con una carretera de primer nivel, lo que fomentará aún más el turismo, fuente principal de la economía de sus habitantes. Con esta ruta, que como bien lo decía el señor gobernador, cuenta con todas las especificaciones de calidad, pero además debidamente señalizada para la buena locomoción de cada uno de los usuarios de esta importante vía. Gracias señor presidente por ese amor para Sololá, gracias por ese apoyo a través de sus funcionarios, como lo es el ministro de comunicaciones. Para mí es un honor estar aquí con ustedes como ministro de comunicaciones. Todos los que son de aquí saben cómo estaban estos caminos. Hablar de carreteras, yo creo que todos sabemos lo importante que son. Al día de hoy una carretera nos lleva al desarrollo, nos conecta entre hermanos y por supuesto facilita el trabajo que día a día todas las personas honestas de Guatemala hacen. Podemos sacar los productos, podemos tener costos más baratos y nuestros amigos transportistas, desde camionetas hasta tuctuqueros, pues no lastiman sus vehículos y por ende también podemos hacer que los precios vayan bajando. Hoy estamos entregando un proyecto muy importante para el departamento y para el municipio. Acciones que transforman.